Pánico vendedor en el IBEX 35 y en el resto de bolsas europeas este viernes. El selectivo español se ha desplomado cerca del 5% hasta niveles de 8.400 puntos debido al descubrimiento en Sudáfrica de una nueva cepa de coronavirus potencialmente muy contagiosa y que al parecer ya ha llegado a Europa. Bélgica ha comunicado ya un caso de esta nueva variante. Por valores, la aerolínea IAG se ha desplomado más del 15% dentro del IBEX. Además, Banco Santander ha bajado más del 9% seguido de AENA y Ferrovial con pérdidas superiores al 8%. Melia, Hotels, Amadeus, Repsol, BVA y ArcelorMittal se han desplomado más del 7%. Por análisis técnico, toca mirar a los mínimos de julio en el IBEX 35 en niveles de 8.250-8.300 puntos. Por tanto, jornada muy bajista para todas las bolsas europeas y las bolsas mundiales por este descubrimiento de una nueva cepa de coronavirus. Gracias por ver el video.